Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy os traigo un vídeo directamente desde la versión taiwanesa. No exactamente, porque no deja de ser un vídeo de información algo clasificada, información un poco complicada de conseguir, y es que estos son los personajes que a priori aparecerán en la versión taiwanesa en las próximas semanas, barra las próximas actualizaciones. Muchos me han preguntado que cuáles son los personajes que hay de momento en la versión taiwanesa, y cuál sería el calendario que tendríamos en la versión global, barra versión global, versión europea y americana. Cuál sería dicho calendario y cuáles serían el orden de los personajes que deberían aparecer en la versión... Ya os digo, voy a dejarla como versión global, pero esto es algo que os diré en otro vídeo, ¿vale? Hoy vamos a empezar esta pequeña sección en la que hablaremos de los leaks, de ese contenido un poco clasificado de My Hero Academia, de Strongest Hero. Quiero aclarar una cosa, lo primero, darle todos los créditos a Zuro, que es la persona que está pasando toda esta información. Siempre, a partir de ahora, tendréis su enlace a su Twitter en la descripción, en la sección de fuentes. Vais a tener ahí el enlace al Twitter de Zuro. Y ahí podréis tener acceso a su Discord, de ahí podéis ver absolutamente todo lo que va posteando. Así que, pues bueno, si queréis estar al tanto de las novedades, pues podéis seguirlo por ahí. O si no, ya os digo yo que os seguiré trayendo todo el contenido sin ningún tipo de problema. Y segundo, me veo obligado a decir esto. Esto es algo que creo que, bueno, que muchos de vosotros lo sabéis. No estoy a favor de los leaks, porque no estoy a favor de los leaks. No me gusta, creo que es algo que le quita algo de lo que vendría a ser sorpresa al juego. Sin embargo, entiendo que es un contenido que os interesa muchísimo. De hecho, en uno de los directos os mencioné, oye gente, ¿os gustaría que yo traje ese contenido sobre esto? Y prácticamente el 90 y pico por ciento de la gente me dijo sí. De hecho, hicimos incluso una encuesta. Y yo creo que es algo totalmente inevitable que la gente quiera saber qué es lo que va a aparecer a la larga en el juego. Insisto, yo pienso que ya yendo por detrás de la versión taiwanesa no es suficiente, o sea, no es suficiente, perdón. No es necesario este tipo de información. Pero sin embargo, habéis votado, habéis elegido y yo os la traigo. De nuevo, no estoy del todo de acuerdo con esto de los leaks, pero aquí lo tenéis. Espero que os gusten y si os gusta, pues bueno, dadle un pedazo de like, suscribiros al canal y dejadme en los comentarios. Oye, ¿qué hace? Te agradezco que traigas este tipo de contenido, incluso si no te gusta, porque al fin y al cabo nos viene bien. Y de verdad, que yo lo valoro muchísimo, valoro mucho vuestras palabras y vuestros mensajes de apoyo que me estáis dejando últimamente en los comentarios. Así que sin más, insisto, tenéis el Twitter de Zuro en la descripción y vengo a hablar directamente desde su Discord, donde tenemos posteados todos los personajes que, bueno, ya habréis visto en el título, ya habréis visto un montón de información. Así que sin más, vamos para allá. Ahora, el primer personaje y, por así decir, uno de los personajes más esperados del jueguito es nada más y nada menos que Davi. Ya tenemos aquí lo que serían sus habilidades. Posiblemente las habilidades de abajo serían las del personaje a entrar en el modo especial. Ya sabéis que prácticamente todos los personajes tienen este tipo de modo, que modifican un poquito sus habilidades. Hay algunos que no las modifican y que simplemente las potencian, pero hay algunos que sí las modifican. En particular, pues esto podría funcionar de esta manera. Estamos viendo, pues bueno, lo que imagino que sería su pasiva. No tengo del todo claro que podría utilizar. Y a lo mejor, pues bueno, unas cuantas habilidades. Esta que podría ser el ataque básico, maybe. No, no creo que esto sea el ataque básico. El ataque básico no tiene ningún tipo de animación como tal, por lo menos de splasher de animación, ¿no? Pero bueno, imagino que, por ejemplo, esto de aquí a lo mejor sería un pilar, como por ejemplo la Q de Kaminari. Podría ser algo similar. O podría ser para quien juegue al WoW, a lo mejor la W de Brand. Y esto, pues bueno, ya os digo que nos va a pillar bastante de nuevas y que podemos especular bastante. Pero no sabemos absolutamente nada de lo que es capaz de hacer el personaje. Importante, que esto es algo que muchísima gente me ha preguntado. Oye, ¿qué hace? ¿Crees que me renta más tirar a esto o a esto o a esto? Soy de los partidarios que piensan que en este juego, con tener un personaje de cada elemento es suficiente. Y si tienes dos, pues ya 10 de 10. Así que no os compliquéis mucho la vida con, no, es que necesito este personaje o es que va a ser súper fuerte para esta otra cosa. En algunos casos, sobre todo contenido PvE, pues bueno, sí, tener algunos personajes te va a facilitar otras cosas. Pero, bueno, yo creo que con tener un par de personajes de cada elemento será más que suficiente. Sin embargo, pues bueno, cuantos más mejor, ¿no? Siempre, obviamente, cuantos más mejor. Así que, al fin y al cabo, mi opinión es que debéis tirar a lo que más os guste. Así que, pues bueno, Davi va a ser uno de esos, yo lo tengo del todo claro. Davi es un personaje súper popular en la historia de My Hero Academia. Aún bastante, lo que vendría a ser bastante enigmático, ¿no? Así que tengo muchas, muchas ganas de que acabe apareciendo. No sé qué es todo esto lo que podemos ver por aquí. Hay bastantes Splashar que no tengo del todo claro de dónde aparecerán. Y estamos viendo, pues bueno, también sus piezas de puzzle que acabaremos consiguiendo a la larga seguramente, ¿no? Porque el personaje no, pero piezas de puzzle, todas las que queráis, como me ha pasado a mí con All Might, ¿no? Luego tenemos por aquí a Himiko Toga, otro de los personajes también muy queridos de la franquicia. Y es que el personaje, pues bueno, da bastante mal rollo y, bueno, estéticamente es súper, súper llamativa. Un queer que, sinceramente, no sé cómo lo van a introducir dentro del juego. Posiblemente podamos transformarnos en los rivales y a lo mejor utilizar incluso sus habilidades. Eso no lo creo realmente, pero la verdad es que estaría bastante, bastante interesante. Lo iremos viendo en un futuro. Sin embargo, de momento lo único que tenemos por aquí ya no es ni habilidades del personaje. Porque, como estáis viendo, no tenemos habilidades del personaje como tenemos en Davi. Con lo cual, eso puede significar que el primer personaje que aparezca de este estilo, pues sería Davi. Y más adelante tendríamos a Himiko Toga, así como a nuestra querida amiga Jiro, que aparecerá también más adelante. Mi apuesta con este personaje es que seguramente sea de la rareza A, mientras que Himiko Toga y Davi seguramente sean de la rareza S. Esto es un triple que me tiro desde la luna. Como siempre, ya sabéis que me gusta especular, que me gusta hacer mis propias apuestas. Con lo cual, decidme en los comentarios qué es lo que pensáis. Si cada uno de los personajes que estamos hablando, si serán todos rareza S o si habrá alguno rareza B, rareza A, rareza S, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, dejando un poco el tema de los personajes a un lado, porque a pesar de que también es interesante, también tenemos algo muy pero que muy chulo por aquí. Y es esto en el cual, un mensaje, un mensaje, perdón, un evento en el cual aparentemente vamos a poder conseguir a Bakugo totalmente gratis. Este evento, obviamente, aparecerá principalmente en la JP. En la JP, no, perdón, en la taiwanesa. Y será un evento como el que tenemos actualmente, o como el que teníamos, porque yo ya lo he acabado, como el que teníamos para farmear los fragmentos de personajes de básicamente todos los personajes del juego. Un evento que nos ha venido muy pero que muy bien para progresar en lo que vendría a ser el awaken de nuestros personajes, para subirlos a S, para subirlos a SS, etcétera. Y con Bakugo parece ser que va a ser algo distinto, porque parece que a priori lo van a regalar en el caso de que farmeemos por completo el evento. Esto es una completa maravilla. A priori Bakugo también ha recibido un buffo en la versión taiwanesa, cosa que es súper, súper interesante. Y como es un personaje que, obviamente, como la mayoría de los que están dentro del juego no me han salido, me hace mucha ilusión que podamos conseguir otro personaje extra de esta forma. Así que, maravilloso, gente. Para la gente que ya lo tenga, pues bueno, obviamente conseguirá sus fragmentitos, aparte de unos fragmentos anteriores en lo que sería el evento. Y espero que se pueda farmear por completo y que no dependa de algún tipo de pago. O eso espero. Por lo menos el evento que hemos farmeado hasta ahora de este estilo no ha dependido de ningún tipo de pago. Así que, por favor, empresa que llevaba el Giro Academia, por favor, no te vuelvas Gribi. Lo agradecería bastante. Aquí tenemos un poquito más de info de Davi. Como estáis viendo por aquí, tenemos lo que os había mencionado de Bakugo. Un poquito más por aquí. Y también tenemos información o un pequeño asset sobre Present Mike, así como algunas cajas de fragmentos de personaje. En particular, que esto me ha llamado bastante la atención, porque como estáis viendo por aquí, son fragmentos de personaje, pero que son unitarios. En el sentido de que no hay varias posibilidades de que te salga un fragmento de un personaje en particular, sino que todos y cada uno de ellos son de un solo personaje. No como estamos acostumbrados hasta el momento, de que te pueden salir varias piezas de un pool de personajes en particular. Tenemos fragmentos hasta de Ochako, pero tenemos por aquí Mineta, tenemos a Suyu, tenemos a Tokoyami, que es el único personaje ese que estamos viendo por aquí. Cosa que me llama la atención. El resto de personajes son As. Y también tenemos a Aida. Así como esto que estamos viendo por aquí, en el cual estamos viendo unos cuantos fragmentitos de All Might. Y ahí pone Gift, así que posiblemente fuese un regalito en el cual conseguir fragmentos de este personaje. Que como sabréis, de momento, y ya os digo yo que no voy a seguir tirando, no me ha salido. Algo que me pone, sinceramente, bastante triste. Pero bueno, hasta el momento, esta es toda la información que tenemos. Insisto, tenéis el tuit de Zuro en la descripción, el Twitter de Zuro en la descripción. Para que le sigáis, para que estéis atentos de todo este tipo de cosas. Pero yo os traeré toda esta información al canal, dado que así es como lo habéis decidido. De momento, me voy a despedir. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like al mismo. Suscríbete al canal para más contenido de diario de My Hero Academia, de Strongest Hero. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.